Vamos al Congreso de la República con Jimmy Chinchay. Seguimos buscando reacciones, Jimmy, a esta liberación, rescate. No queda claro todavía. Jimmy, adelante, por favor. Así es, Cristian. Vamos a conversar con el exministro del Interior y actual congresista de la República, Octavio Salazar. Con él conversamos el día sábado, cuando conocimos la noticia de la liberación de los rehenes. Pero ya han pasado ya algunas horas, ya hoy lunes. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cómo lo analiza ya usted con más tiempo congresista? Y le planteo esta pregunta también. El Presidente de la República habló primero de Impecable, luego dijo que era exitoso el operativo. ¿Es así? Bueno, una operación de esta naturaleza indudablemente que tiene sus riesgos. Y hay que mirarlo desde ese punto. Es una operación complicada. Indudablemente que Sendero Luminoso, los hermanos Quispe Palomino, lo que han querido con esta incursión decirnos que ellos están entrando a una nueva etapa. A una nueva etapa mediante la cual ellos están asumiendo las operaciones narcoterroristas en el país. Las están asumiendo. Y es por ello de que han utilizado una zona, un centro importante del país, como es la zona de Camisea. Y que ellos desde ese punto, desde ese lugar, nos quieren mostrar lo siguiente. Que de un escenario local están saltando a un escenario nacional e internacional, haciéndonos ver de un nuevo cambio porque ellos están asumiendo las operaciones en ese lugar. Partamos de ese principio. En segundo término, indudablemente es exitoso si nosotros vemos que todos los rehenes han sido liberados en perfecto estado de salud. Pero indudablemente hay un saldo trágico, difícil, complicado para la familia militar y para la familia policial por las pérdidas de vidas humanas, por las personas que están hasta este momento desaparecidos. Aunque tengo conocimiento que al parecer uno de los policías que estaba dado por desaparecido pareciera que ha sido encontrado con vida en una casa de algún comunero del lugar. ¿Tienes información? Porque es importante. Esa es la información que he tenido, que acabo de obtener. Y si es así, enhorabuena. Ojalá que el otro efectivo policial que está desaparecido esté en las mismas condiciones. Esperamos que esto sea así. Y bueno, creo yo que el éxito habría que mirarlo desde el punto de vista de la recuperación de los rehenes. Pero si nosotros trasladamos eso a las pérdidas de vidas humanas, indudablemente que nuestras fuerzas del orden en un territorio tan complejo, tan difícil, tan agreste, indudablemente que tienen sus bajas. Los ministros del Interior y Defensa han asegurado que en estos momentos, y el mismo presidente de la República, están trabajando las Fuerzas Armadas, están realizando mayor el cerco. ¿Qué es lo que viene con eso? Bueno, yo creo que Sendero ya hizo su papel, hizo lo que quería. Yo pienso que ellos ni siquiera han optado por el tema de una recompensa por las personas que se llevaron. Porque ellos, en esta operación, ellos lograron de salir de un enfoque local como es el BRAE a un enfoque nacional y a un enfoque internacional por la cobertura que se les ha dado a esta operación que ellos han hecho. Y luego después, al momento que ellos se llevan a los secuestrados, un grupo de contención se queda para poder recibir a las fuerzas del orden. Y es ahí, en ese grupo de contención, es el que le ha quitado la vida a la capitana y es el que ha quitado la vida a varios efectivos y varios efectivos heridos. Yo creo que esta gente, en estos instantes, ya no debe encontrarse en la zona. En estos instantes, esta gente ha de haber enrumbado por Vilcabamba y con dirección a la oreja de perro. Porque esa es la zona por la cual, la zona donde ellos pueden llegar a través de Vilcabamba. Y esconderse. Bien, muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Octavio Salazar, congresista de la República y exministro del Interior. Seguimos en esta búsqueda de redacciones. Vamos a conversar con Lourdes Alcorta, quien llama, acompaña a Cristian, congresista, ¿cómo está? ¿Cuál es su análisis después de haber conocido la liberación de los rehenes trabajadores de camisea y el lamentable saldo de fallecidos y heridos? Bueno, para comenzar, la satisfacción, la alegría que han salido todos realmente sanos. Pero no hay que dejar tampoco de lado que, si bien es cierto, los han liberado. Ha habido una ayuda, un apoyo enorme de las Fuerzas Armadas. Y la policía no se puede mezquinar, de ninguna se puede mezquinar ese tipo de cosas, porque justamente el acoso ha permitido que ha sido un trabajo articulado como sin conocimiento de ambas partes. Pero además, estos secuestrados se han encontrado deshidratados, ampollados porque es puro barro. Entonces, porque esa banda delincuencial, la última herencia de Artemio, ahí murió la ideología ascenderista. Entonces, lo que han sido los remanentes, tipo los Alipio, los Kip, los Kip y Palomino, delincuentes, narcotraficantes de la zona, donde había una incursión, donde estos miserables lavan dinero en ICA. Había una incursión en ICA en paralelo, donde este dinero que ellos sacan ha sido lavado en ICA. Por eso hay una gran lavada que no ha terminado ahí. Y no hay que mezquinar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Esto ha sido lamentable, pero este ponerle coto a la operación no ha terminado. Y sobre todo, financiamiento para que tengan buenos helicópteros, aviones no piloteados, que vayan con buenos chalecos. Inversión, señor Ministro de Economía. Si usted no está de acuerdo, tiene que irse. Tiene que reestructurar el salario para que la gente esté en buenas condiciones. Sus familias, por lo menos si quedan vivos, tienen una buena remuneración. No, invertir en la zona, invertir en los equipos. Señor Presidente, ¿tan difícil es caminar derechos? ¿Tan difícil es hacer las cosas bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Palabras contundentes. No había ninguna pregunta más, porque lo ha dicho todo en esta declaración. La congresista Lourdes Alcorta, quien se caracteriza por ser directa y ser contundente cuando hay este tipo de temas que tienen que involucrar, o que involucran, perdón, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Son parte de las reacciones, no tenemos a ningún otro parlamentario, Cristian. Vamos a regresar en instantes ya con mayores reacciones de lo que pasa aquí en el Congreso. Jimmy. ¿Me escuchas, Jimmy? Si te escucho, Cristian, adelante. Yo recuerdo el día sábado estar mirando Canal N justamente cuando conducías todo este tema, pero yo recuerdo que la noticia un poco nos llega, no por fuentes oficiales, ¿verdad? Nunca es la fuente oficial, el Ejército o la Policía, quien nos da la información ya confirmada de la liberación. Tú me puedes confirmar, Ernesto. Tú que estuviste ahí, ¿recuerdas un poco cuál fue la primera fuente que nos dice, oigan, señores, ¿los rehenes han sido liberados? La primera fuente son nuestros propios corresponsales. Guillermo Zora conversó con nosotros 11 y 30, pasadas las 11 y 30 de la mañana, y nos dio esa información, cuando ya se tenía conocimiento. Habían sido liberados a las 4 de la mañana, por lo menos ya la policía conocía de esto. Habían caminado largas horas, cerca de 7 horas hasta llegar a un poblado. Luego subieron a un bus y es en ese momento, luego de subir al bus, que los periodistas cerca a la zona se enteran, toman conocimiento. Allí estaba el director de la Policía Nacional, quien se le ve en imágenes, que después de las primeras imágenes que pudimos transmitir, notamos de la presencia del director general de la policía. Estaba el comando conjunto, pero lo que hacíamos era pedir información a las autoridades de gobierno, porque era información importante. Nuestros corresponsales nos habían primero informado, luego confirmado, pero pasaron largas horas hasta que recién a la 1 de la tarde aproximadamente comenzaron algunos comunicados. El primer comunicado, Christian, fue vía Facebook de Palacio de Gobierno. Fue muy gracioso, no hubo un comunicado de prensa, fue a través de las redes sociales. Luego ya hubo algunas comunicaciones, la vicepresidenta de la República, encargada del despacho presidencial, conversó con nosotros, nos dio mayores detalles, pero eso fue ya cerca de las 3 de la tarde. Bastante incertidumbre, varias informaciones, ese tema de los fallecidos que eran llevados en un helicóptero a Vilcabamba, también nos preocupó y se fue conociendo con el pasar de las horas. Bastante trabajo, bastante tensión durante ese día, Christian. Correcto. Bien, Guime, pero eso más o menos nos aclara un poco cuál fue la cronología de los hechos. Yo te quería preguntar por esta última información que nos brindó el señor Salazar justamente en la entrevista contigo, ¿no? La información de que uno de esos dos policías desaparecidos habría sido encontrado con vida. Cuéntanos un poco qué fue lo que dijo exactamente. Lo acaba de informar el congresista, el congresista acaba de informar, vamos a tratar de ver exactamente en qué consistió su fuente, porque lo acaba de decir públicamente, que tiene conocimiento de que uno habría sido encontrado con vida en un pueblo. Suponemos que no ha sido una versión oficial, sino una versión periodística, cómo se va manejando un poco este tema y ya luego ya las autoridades de gobierno las van confirmando. Hay que andarnos con cuidado por ese tema, sobre todo también por el tema de las familias, Jimmy, ¿verdad? Que se les genera mucha expectativa. Me imagino, por supuesto, por supuesto que sea, habrá que esperar. Bien, Jimmy, volvemos contigo en breve entonces para continuar con el diálogo, para continuar recabando la información en el Congreso de la República y volvemos hasta el RIMAC también con Katia Gutiérrez. Katia, adelante, por favor. Katia, ¿estás con nosotros? Sí, ¿qué tal, Christian? Muy buenos días. Acaba de llegar hace unos instantes aquí al velorio de su oficial, Landés Tamani, el jefe de la séptima región territorial policial de Lima, el general Aldo Miranda. Él ha mencionado que es lamentable la pérdida de un hermano menor, que lo han considerado al suboficial Lander. Vamos a escuchar sus breves declaraciones porque él no ha querido conversar mucho con la prensa. Vamos a escucharlo. Y todos nos sentimos, pues, con este dolor. Y vengo a así mismo a expresar a nombre de nuestro comando. Usted sabe que nuestro director general se encuentra en este momento en la zona, realizando en el teatro de operaciones. Y estamos todos muy dolidos por esta situación y estamos tratando de sobrellevar. Y de alguna manera, salir adelante, queremos, vamos a apoyar a la familia de aquí. Y por eso he venido, para conversar con los padres también, para ultimar algunos detalles. ¿Usted considera una valerosa opción? Como no podría, sobre las operaciones, no puedo dar ningún tipo de declaración, por favor. Tenla a la gente. ¿Se rumoreó que era improvisada? La familia de los otros policías que en este momento se encuentran haciendo una destacada labor en la zona de emergencia, pero que tiene mucha preocupación y temor, como la que comparten ya usted habrá escuchado de familia de estos policías que han caído a tío? No, efectivamente, el señor general Powell, el comandante de las Fuerzas Armadas y el director general de la Policía Nacional, se encuentran en este momento en trato de operaciones, ¿no? Haciendo las operaciones respectivas y pronto vamos a tener resultados. Ahora, ¿hay dos policías que le van a corresponder a la ciencia de su costumbre? Así es, así es. ¿Al grado superior? Así es, al grado de inmediato superior. Cristian, las declaraciones entonces del general Aldo Miranda, jefe de la séptima región policial Lima. Si en la comara nos ayuda, Cristian, para mostrarte la cantidad de efectivos policiales, compañeros de Lander Tamani Guerra, aquí a los exteriores de su vivienda ubicada en el RIMAC. Ellos han venido también a solidarizarse con el padre de Lander Tamani, Félix Tamani Teco, quien es técnico de segunda del ejército. También vemos a miembros del ejército que han llegado hasta aquí, hasta las instalaciones de la vivienda de Lander Tamani. Su oficial que lamentablemente perdió la vida durante la operación de rescate a los 36 rehenes trabajadores de las empresas concesionarias de camisetas. Hemos visto varios arreglos florales y en estos momentos vamos a hacer el ingreso a la vivienda donde se encuentra el general Miranda. ya saludó a la familia, ya saludó a sus padres y ahora van, y ya procedió a hacer el saludo. En esos momentos acaba de respirarse el general Aldo Miranda, el jefe de la séptima región policial de Lima. Se prevé que a las 2 de la tarde en el cementerio Santa Rosa de Chorrillos sean enterrados los restos del suboficial Lander Tamani, guerra integrante de la dirección de operaciones especiales DINOES. Cristian, no sé si tendrás alguna consulta en estudios. Katia, no, te agradezco mucho por la información, vamos a volver contigo en breve. Quiero mostrar justamente algo que comentábamos. Es increíble cómo funciona esto del Internet. Pero bueno, así es un poco la modernidad. Nosotros publicamos algo, gente en el Internet lo capta, lo sube a YouTube. Es más rápido que irlo a buscar a videoteca. En fin, vamos con este video, por favor, justamente de... ¿No tenemos el scan conectado? Bueno, ya, vamos a la pausa y regresamos justamente con más información. Quiero seguir comentando el tema de la Operación Libertad. Venimos con eso.